Y es que precisamente le comentábamos en horas de la mañana que nuestro compañero Julio Hernández se había dirigido a Retaluleu porque allí el Centro de Operaciones de Emergencia tenía planificado realizar un sobrevuelo sobre este departamento para poder constatar los daños que se registraron después de este sismo en carreteras, en puentes y en demás infraestructuras para poder después pasar esta información a las autoridades correspondientes y que Conred también haga las evaluaciones de los resultados de la misma sobrevuelo que ya le hemos indicado. Así que tendremos más información en estos momentos. Así es, Claudia. Justamente el sobrevuelo estaba estipulado para realizarse en las comunidades de Chico, Tres Cruces y Lagunita que corresponden justamente al departamento de Retaluleu, uno de los más afectados tras el sismo que tuvimos el pasado miércoles en la madrugada. Así que vamos a ver qué fue lo que encontraron porque justamente Julio Hernández, nuestro periodista, siempre está buscando la información y toda vez que haya algo que trasladarle a usted, evidentemente Julio está ahí y es justamente lo que sucede con este sobrevuelo que realizó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de la Defensa. Así que adelante, ¿cómo estás Julio Hernández? De nueva cuenta, buenos días. ¿Y qué resultados se encontraron entonces con este sobrevuelo? Así es, también en tu late. Exacto, también en tu late. Adelante, Julio. Compañeros, gracias, muy buenos días. Seguimos ampliando detalles, seguimos en la cobertura por el sismo que se realiza, que se registra específicamente en la madrugada de este miércoles, acá donde estamos nosotros ubicados en este sobrevuelo que estamos realizando, gracias pues a que las autoridades nos han permitido ascender a esta avioneta, donde estamos nosotros sobrevolando ya a parte de la playa de Tres Cruces, se llama este lugar donde estamos ubicados, hay poblados de difícil acceso por vía terrestre, es muy difícil venir acá por este lugar vía terrestre, pero hay poblados, hay personas que habitan en este lugar y ustedes están observando esta información, estas imágenes en exclusiva a través de la televisión guatemalteca, por supuesto, vean ustedes, pues lo que se está tratando de hacer es un reconocimiento del lugar, cómo se encuentra, si existen daños tras este sismo que se registró, específicamente este miércoles en horas de la madrugada. Conmigo pues acá se encuentran autoridades, representantes específicamente del centro de operaciones de emergencia COE, que se instaló en Retaluleo, estamos sobrevolando justamente sobre el poblado que está acá, es una de las aldeas que está ubicada en este sector, aquí ustedes pueden ver está la escuela incluso, hay niños que están recibiendo clases, están en el patio incluso en este momento, y pues hay que, es difícil acceder hasta este lugar. Vamos a platicar acá con el director de la Cruz Roja de Retaluleo, para que pues él nos comente sobre este sobrevuelo que se está realizando hoy, director, su nombre, su cargo y también pues el motivo de este sobrevuelo que se realiza. Mucho gusto, mi nombre es Diven Ruano, director de la Cruz Roja aquí en Retaluleo, y en esta ocasión pues la comisión del centro de operaciones de emergencia, pues me ha asignado venir a hacer este recorrido para complementar la evaluación de daños y análisis de necesidades que venimos realizando desde el día de ayer, para poder identificar específicamente en estas zonas en donde es difícil el acceso por vía terrestre, poder identificar en lo que es las rutas, si podemos identificar también si hay árboles caídos, los puentes, las condiciones de las carreteras y algunos de los edificios de uso público que puedan tener algunos daños que se han reportado específicamente en estos sectores de las Tres Cruces, La Barrita, El Chico y algún sector de Valle Lirio y Tulate. Es por ello que estamos haciendo este recorrido por vía aérea, bajando lo más que se pueda para poder observar y cumplir con el objetivo que necesitamos de este recorrido. ¿Cuál es el poblado que acabamos de pasar, director? Acabamos de pasar el sector de Tres Cruces, es una población que está dividida en dos sectores y que los divide el estero precisamente de acá de la playa de Champerico, que tiene estas tres comunidades que están aledañas pero que solo se puede acceder en lancha. Solo en lancha. ¿Vamos ahora a cuál? Ahorita vamos a pasar por La Barrita, es otro poblado también que está aquí en esta zona de isla. Muchas gracias, director. Él está en este momento representando al Centro de Operaciones de Emergencia de las autoridades que se han reunido en este lugar. Estamos todos ubicados dentro de una de las avionetas del Comando Aéreo del Sur de Retaluleu, específicamente el Ministerio de la Defensa, por supuesto. Hoy están en este lugar realizando este sobrevuelo de reconocimiento de los lugares que estamos en este momento visitando y sobrevolando, son precisamente de Retaluleu. Esto es con el objetivo de cumplir, terminar de cumplir con el reconocimiento tras esta evaluación de parte de CONRED y las autoridades que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia que se instaló en Retaluleu, Cruz Roja, Cuerpos de Socorro, el Ministerio de la Defensa también. En este caso, donde estamos todos ubicados, una de las avionetas que estamos ubicadas, que es del Centro de Operaciones de Emergencia. Acá estamos llegando justamente a otra isla. ¿Cuál isla es esta, director? Bien, en este momento estamos pasando por la isla del Chico. Es una isla bastante turística, en donde es muy visitada por la gente que viene a conocer el Manchón Huamuchal, que es uno de los sectores que se tiene identificado como una zona protegida que está rodeado de bastante mangle. Entonces aquí el acceso es únicamente en lancha, es por ello que venimos a visitar por vía aérea para conocer un poco los edificios de uso público que puedan tener algunos daños en este sector. ¿En el momento no se han reportado de parte de estas comunidades alguna emergencia tras este sismo? No, no se ha reportado ninguna emergencia y también que es un poco difícil la comunicación con ellos por el tema de la señal de la vía telefónica y pues no cuentan con un radio que los conecte directamente con el sistema de CONRED. Entonces ellos para comunicarse al Centro de Operaciones de Emergencia tienen bastantes dificultades y por eso estamos tratando la manera de ver de qué forma nos podemos comunicar con ellos. Ya la CONRED de Champerico está estableciendo la comunicación con las CONRED y el COCODE que tienen en este sector para poder tener ya datos más oficiales. ¿Cuántas familias aproximadamente viven en estos lugares? En el Chico viven aproximadamente 180 familias, en la barrita tenemos un promedio de 60 familias y en Tres Cruces más o menos hay como 120 familias. Muchas gracias director de la Cruz Roja. Entonces pues como ustedes han escuchado es muy difícil la comunicación incluso telefónica en este sector según se da a conocer. Es muy difícil también el llegar acá vía terrestre. Entonces se debe hacer a través de unas lanchas que son las que transportan a las personas hasta este punto. Entonces debido a esto es de que se está tratando la manera de poder tener el contacto. Ya se está teniendo contacto con autoridades de acá de Retroleo y estas personas. Sin embargo pues esto es parte del sobrevuelo que se está realizando acá en este sector para poder de esta manera pues determinar cómo se encuentra el lugar. Si acá pues ya el representante del COE de Retroleo determina que hay algunos inconvenientes, hay anomalías, se observan daños, él lo estará reportando de inmediato al resto de autoridades para que se tomen cartas en el asunto y para que se pueda unir al conglomerado de datos oficiales que se tienen de lo que ha ocurrido en Retroleo tras este sismo del pasado de este miércoles en horas de la madrugada. A este momento pues es lo que podemos reportar, vamos a hacer otro enlace en algún momento. Vamos a observar aquí el lado antes de terminar, me está informando acá el director, ¿qué es lo que podemos observar, director? ¿Qué es lo que se puede observar ahí? Podemos observar cómo se moviliza la población en lancha desde el Chico hacia el Manchón y eso pues hay un vehículo ahí que los traslada para la ruta de Acapán para poder conseguir transporte de Champerico a Retroleo. Esta es la dificultad que existe, si observamos desde acá arriba unas lanchas incluso se pueden ver que es lo que utilizan las personas para poder transportarse de un lugar a otro. Es complicado llegar hasta este lugar, imagínense solamente por medio de lanchas y nosotros pues vía aérea que tenemos el acceso en estos lugares que son los ríos donde pues pasan las personas a través de sus lanchas para poder comunicarse de un lugar a otro. Esa es la razón por la cual hoy se ha realizado este sobrevuelo para poder obtener más información, más detalles, fotografías, material de video para poder agregarlo al aglomerado del registro que se tiene por parte de Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres de la Conred. Es parte de lo que podemos reportar, acá ustedes ven, pues acá se encuentran el capitán y el copiloto de esta aeronave en la cual nosotros nos dirigimos para poder de esta manera informarle siempre del lugar de los hechos, objetivamente lo que está ocurriendo y en este caso el tema que trasciende que es el sismo, el movimiento telúrico que se registró este miércoles que pues deja muchos daños en diferentes puntos de Guatemala. Ahora pues estamos acá en Retaluleu específicamente ya, acá donde está la playa donde empieza el Océano Pacífico y acá estamos nosotros ubicados para poder darles a conocer esta información. Vamos a seguir más adelante, en breve desde esta transmisión especial a través de la televisión guatemalteca este sobrevuelo de reconocimiento en estos lugares de difícil acceso vía terrestre. Y lo hacemos entonces vía aérea a través del Comando Aéreo del Sur que nos ha facilitado el poder sobrevolar en este lugar. Regresamos a los estudios centrales compañeros, buen día.